Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, te damos la bienvenida, mi equipo y yo, a este nuevo curso de programación con ASP.NET Web API utilizando C Sharp, que sigues a través de www.videoguiontutoriales.net Bien Cibernauta, este curso de ASP.NET Web API con C Sharp, nace como un complemento incluso más a fondo y como sugerencia de colegas que ya tienen los cursos de ASP.NET MBC5 con C Sharp e incluso el curso práctico de CRUD con ASP.NET MBC5 y AngularJS ¿Qué es lo que pasa? En este último curso en específico utilizamos lo que eran las Web API con AngularJS En esta ocasión vamos a explicar detalladamente como nos ofrece el .NET Framework, como nos ofrece las herramientas necesarias para que programando con C Sharp podamos crear aplicaciones que consuman servicios web a través del API Eso no quedó muy claro en el curso de CRUD con ASP.NET MBC5 y AngularJS porque eran apenas 20 videos y era un curso estrictamente práctico para personas con cierto grado de experiencia pero en esta ocasión vamos a detenernos un poco más y vamos a ir desde lo más básico hasta lo más avanzado que se pueda Comencemos En primer lugar tenemos que pasar a la parte teórica y para ello necesitamos cubrir los conceptos iniciales de Web API Bien, aquí te puedes dar cuenta en la arquitectura REST API El REST es un servicio que está una aplicación Android, una aplicación iPhone, un browser o una aplicación web Y estos todos son diferentes clientes REST API Es decir, esta es la parte del cliente Se hace una requisición donde se comunica la parte cliente a través de esta parte que son los HTTP Methods que son los métodos comunes, las instrucciones comunes que vamos a ver más adelante a través de HTTP o HTTPS para comunicarse con el servidor Es decir, puedes tener cualquier aplicación y comunicarte sea una aplicación móvil sea una aplicación web e incluso una aplicación de escritorio y podemos comunicarnos a través de HTTP utilizando los HTTP Methods los métodos HTTP Delete, Put, Get y Post con la base de datos Esto nos va a devolver tanto a la aplicación Android como a la aplicación iPhone como a la aplicación web como a la aplicación desktop nos va a devolver un archivo JSON o un archivo XML En el primer video vamos a ver cómo crear una aplicación que regrese XML y luego en el tercer video veremos cómo creamos una aplicación que regrese JSON porque últimamente se está utilizando más el formato JSON que XML Entonces, aquí en la parte habiendo entendido aquí porque aquí es donde reside la base de datos en esta zona verde que ves aquí de la base de datos se comunica a través de la zona cliente enviando requisiciones y devolviendo las respuestas y pueden ser acceso a una base de datos desde múltiples dispositivos por ejemplo una red social como por ejemplo Facebook Facebook es un buen ejemplo de cómo se puede utilizar el web API porque se está accediendo a una base de datos que es la base de datos de Facebook a través de aplicaciones web que pueden residir en tu PC aplicaciones móviles que pueden estar en tu tablet o en tu teléfono móvil y ellos van a recibir igualmente la misma información y van a estar sincronizados incluso Facebook da el chance o la red social o algunas redes sociales dan chance de que algunos servicios de API estén disponibles a terceras personas y mediante el protocolo como te dije HTTP se hace la requisición que usualmente devuelve datos en formato JSON o XML entonces estos conceptos de REST y RESTFUL están estrechamente ligados a lo que es el web API ok pasamos a la comunicación vía HTTP con un web API se realiza mediante cuatro comandos básicos GET POST PUT y DELETE el GET manda una requisición para que dé como una consulta ok entonces el va a devolver el servidor va a devolver al PC o al dispositivo móvil va a devolver un resultado el PUT te permite en este caso actualizar el POST te permite incluir y el DELETE te permite eliminar entonces aquí tienes las cuatro operaciones básicas que se hacen en un CRUD consulta inserción actualización y eliminación de datos ahora aunque existen varios más estamos en los códigos de estado en web API aunque existen varios más estos son los más comunes HTTP status codes cuando recibimos un 200 ok esto significa que el servidor ha procesado con éxito la requisición podemos también recibir un 400 que es un BAT REQUEST donde el servidor no entiende la requisición podemos recibir un 401 que es no autorizado donde el REQUEST o la requisición como tal requiere autentificación para poder ingresar la famosa 404 página 404 not found que es cuando el servidor no puede encontrar la página que se le está requiriendo y el la número 500 es el internal server error cuando el servidor encontró un error entonces estos son los 5 status codes o códigos de estado más comunes en el mundo de las web APIs entonces aquí te dice como una información adicional llamando a un servicio web requiere chequear los códigos de estado para validar el éxito o no de dicha requisición y por último tenemos aquí la estructura de una aplicación ASP.NET web API aquí tenemos ejemplo de comunicación de una aplicación web API ASP.NET MBC bueno aquí tenemos lo que vimos en el curso de CRUD con ASP.NET MBC5 donde la parte de la vista el HTML5 más CSS3 lo hacía la parte del bootstrap ok todo esto que ves aquí todo esto que ves aquí mira ve el lado cliente de la aplicación tenemos dos lados el lado servidor y el lado cliente ok entonces el lado cliente los controladores son en Javascript los modelos son en Javascript puede llevar obviamente cuando hablamos de Javascript puede llevar un framework Javascript tipo Angular y la vista lo va a llevar HTML5 más CSS3 o cualquier framework que te permita hacer una web responsive como por ejemplo bootstrap que es lo que utilizamos en muchos casos para sustituir HTML5 más CSS3 entonces esta parte cliente se comunica con la parte servidora a través del ASP.NET MVC5 Web API que es lo que vamos a estudiar aquí RESTful y a la vez con la base de datos obviamente Cibernauta como ya hemos visto en diapositivas pasadas lo que se devuelve acá hacia la aplicación y se demuestran esto es esto se transparente al usuario esto no lo ve el usuario final el usuario lo que ve es que hace una llamada y recibe un resultado en este caso puede hacer una consulta y tiene que pasar por todo esto el servidor de base de datos le va a regresar los datos en formato JSON o en formato XML y el usuario no se va a dar cuenta de que que formato bien los datos sino en realidad se va a dar cuenta de cuál es el resultado de lo que él solicitó en caso de que fuera una consulta una inserción de datos una actualización de datos o una eliminación de datos entonces Cibernauta esta parte teórica era necesaria para comenzar nuestro curso de ASP.NET Web API y ya entonces pasaremos a la parte práctica a ver en el video número 2 como creamos una aplicación que nos pueda regresar un archivo XML y luego en el video número 3 un poco más a fondo y un poco más directo a lo que vamos a realizar en todo este proyecto lo que es una aplicación que devuelva datos en formato JSON te mando un abrazo y nos vemos en el video número 2 de esta serie hasta entonces a ese ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!